Hola, soy Ana y esto es The Yannas Art. Y este lienzo se vistió de gala, donde menos es más, pero en el fondo está lleno de matices, como las nuevas ideas para un nuevo proyecto, como los propósitos para un nuevo año. Estamos en festividades, próximamente empezará el 2024 y estamos llenos de nuevos proyectos, como este cuadro. Aquí nos encontramos con tonalidades neutras, producto de mezclas de colores creadas sólo para este cuadro. Y como siempre, es una pieza única y con encanto. ¿Alguna vez os he dicho que amo las texturas? Muchísimas veces y en cada vídeo, pero es que realmente me encantan. Como he dicho siempre, yo no concibo un cuadro mío que no tenga texturas. Es muy raro que no tenga alguna textura, muy pocos. Este canvas, aunque parezca sencillo y monocromático, como estáis viendo, no lo es para nada. Por lo pronto, la parte superior, su textura está lograda con la mezcla de diferentes polvos, arenas y piedras. He de puntualizar que la arena, cuando uso arena de playa, o digo que es arena de playa, que en este caso no lo es, pero bueno, cuando se dice que es arena de playa, que conste que no es de las playas, o sea, de la playa donde está el mar, donde se va y se saca la arena. No, eso está prohibido, no lo hagáis. Son arenas de las que se utilizan luego para las playas, digamos. Pero es un producto, o sea, está realizado, está hecho y es el que se utiliza. Se vende en bolsitas, ¿vale? Pero no vayáis a las playas a coger arena, por favor. Aparte que está penalizado. Pero imaginaos que todos los artistas fuéramos a buscar arena en la playa. No, por favor. Luego, las texturas inferiores, como estáis viendo, llevan una base entre el lienzo y el geso que está texturizada. Y hay otras texturas realizadas por varias capas de pintura, utilizando solo los colores primarios, el magenta, el azul y el amarillo, aunque no lo parezca. Finalizamos, bueno, finalizamos, digo yo en plural, pero bueno, hemos finalizado, mis manos y yo, con una capa de blanco. Y además, tres pátinas, en tierra quemada, chocolate y terracota. ¿A que no parece que tiene todos esos colores tan oscuros? Y luego, el spray en oro. No todo lo que parece, es lo que es. Vivid la vida, divertíos, quereros mucho, abrazaos y sed felices. ¡Gracias! ¡Gracias!